Continuamos gente aquí en Resident Evil 4 En el capítulo anterior quedamos Luego de una habitación Con muchos Zombies Y lanzamisiles Y accedimos a esta área A la cual Escucho, escucho cuervos Que voy a tratar de pasar rápido Bueno, al parecer no No me van a atacar los cuervos Eso espero Un castillo algo Tenebroso, así de noche, oscuro Con locos Trampas, insectos Ok, tenemos dos opciones de puertas Esta Al parecer está cerrada Pero esta de acá Esta es accesible Cuidado con estos cuervos Que los cuervos tienen Tienen su reputación De ser animales Muy molestos Muy molestos En la saga Resident Evil Esto me suena a criatura No zombie Sino que aquí va a aparecer Algún tipo de criatura Tremendo hoyo hay aquí Todo tu caes y llegas Al inframundo Hay tesoro Por este sector Al final hay tesoro A ver A ver cuervos Aquí Oh Como hay cosas aquí en la cuenta Ahora más del otro lado No, no hay más Por aquí Aquí hay un tesoro Pero Está cerrada por el otro lado Arriba está abierto Si alguien me echase una mano Podría estar desde ahí arriba Eso me suena a que Ashley Nos podría ayudar en este lugar Ok Eh, me saltó este que está aquí Si, ahora mismo necesito de Ashley Pobre Ashley ¿Dónde estarás? Que se asustó Pobrecita ¿Cuántos años tiene Ashley? No recuerdo haber leído por ahí Cuántos años tiene Ashley Es una muchacha de colegio Tiene tinta de ser una muchacha de colegio Muy bien Hay una especie de laberinto Aquí al frente Que no me da buena espina Podemos ver algún tipo de monstruo de aquí Tenemos tesoros Hay un tesoro allí Otra fuente allá Otro tesoro aquí Y una puerta aquí Todo para acceder a ella No se abre Ah, aquí vemos que hay Hay algo que poner ahí Hay algo que poner ahí En la puerta para que se abra Puesto Puesto ¿Están un intrudor ¿Están un intrudor Enseguida de mí? Muy bien Mencionó mascotas Para mascotas Para mascotas yo tengo esto Mi arma de exterminio de plagas Mascotas Insectos Yo con esta cosa Los extermino A ver Ven, ven Ven, ven Que con esto Yo te extermino Vamos a ver Balas Me parece bien ¿Y por qué lado vamos? Vamos por este lado izquierdo Escucho perro Largo de aquí Animal De una De una ¿Dónde está el otro? Ven, ven, ven Perrito Perrito, perrito No te va a pasar nada Perrito Ven Tienes collar Perrito Si no tienes collar Sabes que Tienes que venir Oh, están encerrados allá ¿Puedo acabarlos Desde aquí? Vamos a ver Vamos a intentar Hola amigo Si lo revente Uf, aquí está Se vino, se vino Largo de aquí Creo que no No es por todo Creo que abrí fue la puerta Esa arma nos está yendo Murió uno Murió uno A uno se lo peguen Se lo peguen a cara A uno se lo peguen a cara Necesitamos más balas de escopeta Ok, vamos por aquí Perrito ¿Dónde estás perrito? Vamos a terminar por este sector Luego subimos las escaleras Perrito ¿Está por aquí? Hola Ven, ven, ven Perrito No te va a pasar nada malo Perrito Ok No es el mejor tesoro que hay Aquí viene un perrito Adiós Otro más Otro más Otro más Estos perros se saltan la cerca Cuidado Yo pensando que venían Venían solo porque podían venir por el camino Y no Se pueden saltar la cerca Perrito, perrito Ven aquí, ven aquí Ven perrito Ven Ven con tío Leon No te va a pasar nada malo Vamos a subir Lo puedo ver desde aquí Si lo veo desde aquí Le pego un 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 minazo Una mina le pego Vamos a ver si lo podemos Ver desde aquí Allá estaban las jaulas Allá hay más jaulas ¿Ven? Tal vez podamos pegarle Desde aquí Quiero ver Si de aquí puedo verlos Si están allá Ah Creo que esa es la cabeza ¿No? ¿Es la cabeza del perro? ¿Perro? ¿Sabes? No estoy seguro Pero vamos a hacer La prueba Igual si hay uno Por aquí cerca Se revienta Sí, sí, sí Escuché Un pequeño Sonido Consolador Creo que si era Sabían perritos lindos Por ahí ¿Qué pasó? Perrito ¿Algo te pasó Perrito? ¿Qué te pasó? Ven cuenta Pero ya no podemos ir Ahora que hay Por el otro lado Volvemos por aquí Y seguimos A la derecha Creo que Marcamos con todos Estos perros Todos estos perros Del mal No sé qué hay allá Quiero ver Donde exploté La jaula Quiero ver Este sector De aquí Planta amarilla Excelente Espero que no salga Nada más grande Por aquí Oh, sí hay otro Hola perro ¿Qué pasó? Ah, dos balas Dos balas Perros Creo que este era Como el Papá perro El papá perro Más resistente Que los otros Y la jaula Quiero ir a la zona De la jaula Quiero ir a esa zona De allá Eso va todo Va a saltar Va a saltar de aquí ¡No! ¡Muere! Hay otro No, 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 no Está detrás mío Largo de aquí Plantas, plantas Ya tengo varias plantas No necesito plantas Necesito Balas Quiero ver aquí ¡Qué trampa! Yo maté unos perros aquí Y... Debe ser que desapareció Lo que dieron No, no, no Quiero, quiero Es balas Necesito urgentemente Balas Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Un spray ¿No más perros? Pogamos de aquí Bueno, más o menos Salimos bien Pero En cuestión de balas En cuestión de balas Estamos Mal posicionados Esto es un desorden Que tenemos un tremendo Desorden aquí Vamos a ver Si podemos hacer Que esto ocupe menos Espacio O que las cosas Se acomoden mejor Al momento Creo que así Quitamos un maletín Más grande Ok, vamos A abrir esto Aquí No tengo todo Para ver Ah, cole Me falta una Me falta una Por acá Vamos a ver Vamos a asegurarnos Que Todo haya sido Recogido Ah, es que Es que De los tesoros Lo único que me han dado Es Cosas de recuperación Balas Y cosas así No Vaya, vaya Bueno, creo que He limpiado el área Y espero haber limpiado El área No quiero enfrentarme Más actividades Por favor No quiero ver Más bichos Nomás tengo Tres balas de escopeta Aquí tenemos Este Vamos a subir Por aquí Aquí En este sector Teníamos No me digas Que todavía Vives Una bala Gente Una bala Bueno, la bala Una bala Nos va a servir Para hacer Proceder A cualquier Criatura Tenemos Esto Aquí Pero nada Que consigo La 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 llave Que no sé Que partes He pasado Ya por aquí Pasé Yo No sé Que partes He pasado Y cuáles No he pasado Creo que por aquí No he pasado O sí Sí, sí Me regrese A la puerta Estoy regresando Como yo Me dijo La nano Estamos perdidos Aquí Subimos Voy a subir Para ver Que se ve Desde acá Arriba Yo accedí A esa fuente O no Solamente Esta Voy a ir A esta fuente Aquí No va a ser Que aquí Está la pieza Faltante Aquí Está La pieza Faltante ¿Bala de escopeta Por acá Atrás? Pues no se le ocurrirá A alguien Poner balas De escopeta Acá Atrás No Hostia Son Muchos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Son muchísimos No Todavía hay uno Quítate Este perro Encima Escucho Otro Aquí Está Ya se me iba a tirar Encima Ostras Que susto Con estos Bichos La verdad Que susto Con estos Bichos Cada vez Me aumenta Menos La vida Un poquitito Nos conseguimos Bala de escopeta Dos cartuchos Dos cartuchos Siempre En las criaturas Nos dan Dos cartuchos Muy poco Pero es algo De suerte La teníamos La Granada De fuego Que Nos sirvió Para quitarnos Quitarnos Mucho Encima Me miraron Como Tres De un solo Viaje Y había uno Detrás Que se nos Tiró Encima Y Justo En el aire Logré Pegarle El disparo Muy bien Entonces Ponemos Esto Combinar Con Esto Y Usado Ha usado La piedra Lunar Azul Oh Vaya 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 Entendemos Aquí Put Your Hands Where I Can See Them Sorry But Following A Lady Just Isn't My Style Put Them Up Now Bit Of Advice Try Using Knives Next Time Works Better For Close Encounters Leon Long Time No See Ada So It Is True True About What You Working With Wesker I See You've Been Doing Your Homework Why Ada What's It To You Why Are You Here You Going to Explot Los Lentes See you Around Ada Leon Toda Su Vida Pasado De Flágel De Ada Y Que Amor Es Tóxico Verdad Leon Por Favor Supera Eso Muy Bien Vamos A Abrir Que Hay Por Aquí Recuperamos La Granada Incendiaria Este Relog Me Lo Llevo No Puedo Llevármelo Estoy Seguro Que Al Tipo Le Gustaria Si Hay Un Tesoro Aquí Esta Cama Me Parece A Un Para Se Curioso Una Cama Tan Grande Sin Nada Interesante Por Aquí Nada Más Esta Habitación Es Enorme Hay Un Mercader Ahí Habitación Enorme Creo que Es Más Grande Que Toda Mi Casa El Mercader Ahí Al Uy Tenemos Máquina Pero Ya Hemos Guardado El Mercader All Al Lado Viendo Todo El Espectáculo De Aire De León Hay Una Nota Intrusa Puede Ser Que Hay Una Intrusa Entre Nosotros Escuchamos Que Esta Conectada Con Sera Me Pregunto Quien Habra Tomado Esa Foto De La Ventana También Creemos Que Fue Ella Quien Extirpó El Huevo Que Se Le Inyectó A Sera Antes De Que Hiciese Eclosión Y La Que Lo Movió A Coger La Muestra Antes De La Llegada Del Agente Americano Es Evidente Que Va Detrás De La Muestra De De Detenerla Antes De Que Establezca Contacto Con Sera También Existen Motivos Para Que Está Trabajando Para Alguien Necesitamos Capturarla Con Vida Para Interrogarla La Inclusa Deberá Ser De Ser Capaz De Responder A Todas Nuestras Preguntas Una Vez La Hayamos Capturado Sera Dejara De Ser Una Preocupación Para Nosotros En Cuanto Recuperemos La Muestra Podréis Deshaceros De El Como Os Plástica Ok Sera Lo Quieren Matar Sera Va A Murir Es Lo Que Quieren A Que Se La Muebla Abrir Mira Lo Que Tengo Aquí Tu Al Ladito Y No Lo De Agarrado A Ver Que Aquí Algo Más Aquí Otro Mueble Para Ver Si Lo Puedan Abrir No Algo Más Por Aquí 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 Adentro Nada Yo no Te Cuento Mi Amiga Ashley Ya No Está Con Nosotros Se Fue Para La Capturaron Así Que Yo Sé Que Te Gustaba Verla Saludarla Y Eso Pero No Está Pero Te Te Digo Que La Voy A Recuperar Vamos A Venderte Un Poquito De Cosas Vamos Venderte Esto Y Te Vendemos Estas Cositas Seis Cinco Espejo Este Espejo Te Va A Encantar Claro Que Sí A Ver La Castigadora Podemos Subirla No La Escopeta Armas Antidiscubios Perfecto Potencia Daño Claro Que Sí Capacidad Excelente La Castigadora Capacidad Capacidad Descarga Casi 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 Venga 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 Ahora Tiene Más Espacio Ah Ya Está Recargada Está Recargada Voy Ir Con Ella A Ver Yo Entré Aquí Para Esto Solamente Aquí 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 De La Puerta Voy A Guardar Que Agarre Todo Esto Para No Tener Cargado Otra Vez Que Leí La Nota Que Que Hice Las Mejoras Y avanzamos La musiquita La verdad Es que Buena 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 Pero Este sector Vacío No Hay Nadie Perfecto Me encanta Lavar La Escopeta Un Postre Para Celebrar Los Años Venideros Un Postre El Pan Abre El Banquete De La Vida Hay Cosas Escritas Por Aquí Algo Más De Tomar En Esta Mesa No Al Para Que Hay Unas Balas Acá Hay Otra Nota Carne Para Gozar Del Tiempo Que Nos Es Dado Un Último Trago Y La Botella Se Rompe Devolviéndonos Al Polvo Donde Venimos Hay Un Tesoro Adentro Ok Supongo Que Esto Debe Ser Así Voy a Usar Esta Esas balas Son Muy Preciosas Muy Preciadas Ok El Trago Por Acá Hay Otro Camino Por Por Aquí Esto Nos Lleva A Otro Sector Excelente Voy a Entrar Allí Y Luego Seguimos Acá Porque Ahí Empezó Valle Que No te la Crea Un Bicho De Estos Un Bicho De Estos Y Un Vivir Es Morir Se Se La Pegue Se La Pegue Se La Pegue Se Pegue Se La Pegue No 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 Está Flotando Por Todos Lado Uy Este Señor Todavía Está Vivo No 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 Es Es Pesado El 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 Me Está Teando Cosas Ostras Pero No Se Que Me Puedo Tan Duro Viene Viene El Bicho Viene El Bicho Quítate Que Viene Quítate Que Viene Quítate Quítate Que Viene Quítate 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 Viene 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 No Se Cómo No Ha Muerto De Los Disparos Que Le Tornado 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 es que voy a disparar y el va a venir esto está abierto aquí ok, que se va a poner así en mi espalda quítate quítate murió nada que quiere morir la creciera no, 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 viene aquí viene, aquí viene quítate bicho a ver, quiero pegarse en mi espalda ahí está en toda la cosa esa que tiene en mi espalda ok, ha caído ¿qué te ríes? ¿qué te ríes? ¿qué te ríes? te tuvo pies oh no, 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 te la creo ahora es como una araña ven aquí largo aquí hay un tesoro aquí hay un tesoro que quiero cogerlo y por aquí hay cosas por aquí vi esto que está aquí muy bien, tenemos puerta de acá abierta que pesa, Juan que he dicho la verdad cómo le gasté balas cómo le gasté balas de estos que el anterior murió de dos tiros creo y este se comió un montón no sé si era por aquí aquí hay dos caminos no sé si es por aquí o por acá ya está cerrado vamos por aquí primero no sé escucho cadenas escucho cadenas de los sujetos de estos locos morir y vivir dicen ellos bueno, van a vivir oye señor así vas a vivir como aguanta le pegué justo en el aire estas balas es que son balas de rifle pero no carga estas balas así detrás mío no puede manejar pues no me parece tu tu ideología no me parece no comparto esa ideología hola señor como subiste como subió ese loco si aquí estoy aquí estoy amigo aquí estoy lloraba con tu cara cuidado con tu cara amigo ahí hay otro a ver deja eso no 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 qué rabia con estos bichos no sé qué le pasó se quemó se quemó allá abajo con algo se murió ah no ahí está la cosa es rasterosa igual la escopeta allá yo por esa buena escopeta me tiro me parece súper genial voy a acabar con este tipo aquí señor aquí en la pierna qué pasa en la pierna si te estoy pegando en la pierna perfecto qué ha pasado ahora hay un puente un puente no entiendo pero aquí en estas sillas no se dejaron algo por aquí aquí hay un jarrón tesoro muy bien algo más no aquí hay un tipo que no puede abrir la puerta no sé qué le pasa no puede abrir la puerta no 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 de los dos lados quítate quítate largo de aquí largo de aquí que pesado este sujeto esto atraviesa a todos bueno perfecto alíñense alíñense разрéñense alíñense , alíñense largo de aquí claro de aquí Hay un loco allá Perfecto Hay un tesoro aquí Y hay muchas cosas allá abajo No muchas cosas Las veo hasta un lanzamisiles Oye, es que bien ¿De dónde está? ¿Por acá abajo está la cadena? No sé a ver qué está allá No sé a la puerta Hay un loco que está detrás de una puerta ¿Qué está aquí? ¿Qué pasó? ¿No sabías abrir puertas? Te enseñaría, pero no tengo tiempo para eso Mira, es que tiene candado Con razón no podía abrirlo Tiene candado A ver, a ver Si yo agarro esto ¿Tendré espacio? Creo que sí, ¿no? No, a ver Si yo pongo esto por acá Sí Y esto aquí Sí, yo creo que Así vamos a ver Ok Sí, sí Tenemos espacio Y tenemos uno Perfecto Vamos a agarrar las balas Antes de las minas Antes de las minas Antes de las granadas Para ver el espacio Que nos queda Creo que sí nos cabe todo Ah, ya todo entró Y todavía tenemos un poco de espacio aquí Bien, bien, bien Me parece Súper fabuloso Oye, excelente habitación esta Excelente Como consigo varias cosas aquí Me ha gustado Me ha gustado esta habitación Creo que salió un bicho por la espalda A mí no me gusta que salgan Eh, enemigos por la espalda Porque, uff Se acorralan feo Tienes que estar ahí Rápido y atento Con az No escucho besos Así que No me parece que no hay nadie A alguien le pareció bonito Poner un adorno De un De un Jarrón En el piso Un jarrón Sin nada Tiene una máquina De guardar Entonces podemos guardar Y nos iría bien Oh No, no Vamos Vamos primero Vamos primero A ir aquí Lista actualizada Vamos a ver que tienes Oh, tiene un maletín más grande Vamos primero a vender A vender cosas Ok Bajamos 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 Tenemos Esto Tenemos uno Tenemos uno también Reloj de arena Reloj de arena en oro Ah Ese te gusta Compramos el maletín Oh, no tenemos para el maletín Por poquito Por poquito Tenemos para completar el maletín Bueno, al menos tenemos para aumentar esto Muy bien Tenemos nuestras armas Oh, esto también subía No sabía ¿Ustedes se despues? Claro que sí Capacidad Claro que sí Oh, no podemos Bueno, explota más fuerte esto Cuidadito que revienta Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Gente Nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video